El Parlamento ha admitido el trámite para la reforma express y así romper España. PSOE y PSC firman el acuerdo para evitar y prevenir discrepancias. Un hombre agrede brutalmente a su mujer en Torredón Jimeno, en Jaén. España presenta un total de 4.164 desaparecidos, 214 de alto riesgo. Wikileaks filtra detalles de un programa secreto de hackeo de la CIA.